Hola amigos bienvenidos a La Lunada Cocina Saludable. Hoy vamos a preparar unas ricas croquetas de zucchini. Empezamos. La cáscara del pimentón no la vamos a consumir, esa la tiramos. Es muy pesada para el colo. Salteamos el zucchini, el tomate, la cebolla, el ajo, el pimentón, la sal, la pimienta y la albahaca por tres minutos. Agregamos los ingredientes de la crema, la moscada, el curry, un poquito más de sal, pimienta y el sagún y suelta la leche de coco. Mezclamos por dos minutos para que se cocine el sartén. Cuando esté frío el calabacín agregamos la harina de maíz, mezclamos, dividimos en porciones para llevar a la sartén y las asamos. Y así quedaron nuestras deliciosas croquetas de zucchini. Esperamos que te haya gustado la receta que preparamos hoy y te invitamos a visitar nuestra página laalumnadasaludable.com. Allí vas a encontrar información de los cursos virtuales. Nos vemos dentro. Bendiciones. Que estés bien. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video